Música Llega el carnaval y el canal más alegre de Bolivia no se queda atrás Desde febrero tienes una cita junto a Marcela González, Fernando Eich y Roberto Nanetti Quienes serán los encargados de contarnos todos los detalles de la fiesta más grande Carnaval 2014 Bueno, Fernando va a estar desde Santa Cruz informando en toda la programación Así que usted no se despegue, también va a estar obviamente con enlaces desde La Paz y desde Cochabamba Exactamente, eso se trata de integrar a nuestro país porque el carnaval es uno solo Pero se lo vive de distintas maneras en todo el país Así que por eso vamos a estar con enlaces en todo el país, en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz Y por supuesto realzando la belleza de la mujer boliviana que es lo más importante y la alegría que nos caracteriza ¿Desde cuándo te veremos ya con las cápsulas carnavalesas? Bueno, desde el 3 de febrero vamos a estar ya empezando con todas las actividades Y vamos a estar informándoles a ustedes de todo lo que vaya a pasar en el país en cuanto al mejor carnaval que es este, el 2014 Y Douglas es el encargado de plasmar toda la alegría de Fernando y obviamente la de la red 1 de Bolivia Sí, gracias a Dios tuve un contacto con la parte de gerencia donde me permitieron poder hacer partícipe de esta alegría Como ves en la sesión de fotos, estamos alegres y hay que demostrar eso en el carnaval, ¿no? La alegría y la euforia de la juventud y no se pierdan las fotos que van a estar espectaculares ¡Que viva el carnaval!